¿Te vamos a ver otra vez en el TC, pero con bus o no así de civil? Bueno, buen día para todos. Sí, a ver, un poco de la idea es volver. Por ahí es volver este año, a ver a las cosas ser alguna fecha. No lo tengo todavía previsto cuándo, pero bueno, ahí empezamos la semana pasada, empezamos a armar el auto. O sea, lo pintamos, lo hicimos todo de nuevo. Así que bueno, veremos el armarlo bien, con tiempo. Y bueno, estoy organizándome un poco con mis cosas personales. Para poder hacerlo bien, ¿no? Así que nada, es un poquito más de tiempo y veré. Cuando tenga todo armado, veré si vuelvo. El alejamiento en su momento, Juanpi, tuvo que ver con cuestiones particulares, de trabajo, de muchas cosas que tenías. Con un poquito también de saturación, un combo de cosas o solamente el euro. No, a ver, un poco, yo lo he dicho, Mario, nota. El año que sea, tengo una empresa química que armé hace muchos años. Y bueno, el hecho por ir de correr dos categorías, la empresa me empezó a crecer y la realidad es que el año pasado no la pasé bien. Y no le pude dedicar el tiempo que hace falta para dedicarle al TC, para poder andar bien. Entonces, me pasó el año pasado, el 2021, peleé el campeonato. Y el año pasado no le dediqué tiempo. Y bueno, y eso te pasa la factura ahora cuando venís. Entonces, veníamos y no funcionaba muy bien. Fui muy imparcial y yo sabía por qué. Entonces dije, prefiero parar, organizarme, y si lo puedo hacer bien, vengo. Si no, no. Gracias. Gracias.